Gracias. Tenemos que ver las asociaciones con la industria, el sector energético, como la opinión de las empresas energéticas de las hídricas, la investigación, la comunidad académica, qué es lo que nos tiene que decir sobre… ...que están promoviendo y implementando. Gracias. Adil, tienes la palabra. Muchas gracias, Josefina, por la bonita introducción o presentación que has hecho. Bien. Bien, como sabemos, el agua ha ido cambiando a lo largo de los años. Hemos cambiado de marcha. Este es el nexo entre agua y energía. Lo que quiero decir al cambiar de marcha es que hemos considerado algunas de las cuestiones de investigación que pensábamos que iban a surgir, a cobrar importancia. De hecho, las presentaciones en los dos últimos días y medio han reforzado esta idea en el sentido de que hay muchas preguntas que todavía no han sido resueltas. Tenemos un panel aquí que nos va a aportar perspectivas muy interesantes. Vamos a cambiar las marchas también en el sentido de cómo vamos a realizar este panel, cómo somos interactivos. Bien, voy a hacer una presentación introductoria. Tengo que decir que no tenemos esa presentación. Y vamos a tener una serie de preguntas y respuestas después, pero como siempre, quisiéramos que os sintierais motivados y animados a hacer preguntas. Porque tenemos que centrarnos en las preguntas que tenemos que resolver o que solucionar. También podemos hablar que dentro del sistema de la ONU es algo de lo más interesante para todos nosotros. Y todas estas preguntas irían en nuestro propio interés, como ONU que somos. Bien, con respecto al resumen de lo que vamos a hablar, o de lo que voy a hablar, voy a hablar de las diferencias en la investigación que tengan que ver con las políticas a la hora de hablar del nexo entre agua y energía. Hay que pensar en un enfoque más bien aplicado, más que un enfoque temático. Bueno, también hay que hablar de las diferencias existentes en los datos y en la información. También en las oportunidades y riesgos en las alianzas de investigación. Y finalmente, también incluiría aquí las preguntas que se van a hacer o que espero que se hagan al panel. Intentaremos resolverlas de la mejor manera posible. Vamos a ver cuáles son las áreas que suponen un desafío para la investigación relativa al nexus o al nexo. Hay una serie de compensaciones que se tienen que identificar o que se han identificado ya, pero también que es importante cuantificar. Aquí tenemos que mejorar. Ya se ha hecho bastante en este sentido, pero todavía queda mucho camino por recorrer, sobre todo en cuanto a las soluciones de agua y energía. Hemos visto bastantes ejemplos en los que, aunque queremos tener historias en las que todos ganan, en realidad esto ocurre pocas veces. Y realmente tiene que haber siempre compensaciones, sacrificios entre políticas. De momento vemos que hay desconexiones muy significativas en el desarrollo de políticas. Y hay cosas que realmente podríamos decir que cobran sentido cuando se hacen conjuntamente. Y no se han hecho. Hablo siempre en términos de políticas. Y realmente eso me preocupa un poco. Tenemos que informar los procesos relativos a políticas, de modo que cuando se haga una compensación se sepa exactamente qué se está sacrificando, por qué. Y tiene que haber siempre todo lo que se haga, todas las acciones tienen que tener un contexto, tienen que ser específicas al contexto donde se aplican. Y no voy a hablar mucho más del segundo punto, pero hay que decir que hay una serie de beneficios en el sector del agua y de la energía y hay asimetrías en ambos sectores. Hay millones de dólares que se han invertido en la investigación, en el desarrollo de la investigación y en la difusión de los resultados. Hemos visto datos, la IEA ha establecido datos, perdón, una tabla muy clara, que es esta que les presento. Y más o menos hablamos de 3, 4 millones, mil millones de dólares al año. Así que es relativamente fácil encontrar tablas parecidas sobre investigación, pero realmente la única información que encontré para 2011 para países europeos es que la única inversión que se ha hecho en la investigación en la investigación en el agua a nivel público es de medio millón de dólares. Euros, perdón. Un millón y medio de euros, disculpen que me había confundido con la cifra. Pueden ver cuál es la asimetría, muy claramente. Pueden ver que la inversión en investigación del agua con respecto a la energía también supone una cierta asimetría. Vemos que es un punto de partida que supone ya un desafío, pero hay que analizarlo. La segunda área de investigación es el reparto de beneficios. Y tendríamos que ver cómo estimamos los beneficios. Por ejemplo, si inviertes en un aspecto, seguramente obtendrás beneficios en otro aspecto. Tenemos muy pocos datos para documentar la existencia de estos beneficios compartidos. Y, de nuevo, tenemos que ver que tiene que ser algo muy específico al contexto, muy localizado en todos los casos. Y en cualquier caso, con respecto al reparto de beneficios, hay muy poca información disponible. Y puedo mencionar tres cuencas específicas que han mostrado un compromiso especial en los últimos años. En el centro de Asia, en Kallikistán, Uzbekistán y Tirikistán, tenían problemas de reparto de energía y de agua y que no se han debatido conjuntamente. Sin embargo, hace 12 años, vimos que en el caso de India y Bangladesh se sentaron a la mesa conjuntamente y, sin embargo, no hubo resultados positivos. Entonces, hay veces que sí que podemos encontrar soluciones interesantes, pero son contadas. En el caso de India y Pakistán, también tenemos que pensar que deben incluir a Afganistán y a China, porque hay cuencas que son transfronterizas y hay cuestiones que afectan a todos estos países. Entonces, esto no se ha hecho de una manera sistemática. A veces el cambio climático y la adaptación al cambio climático puede generar beneficios. A la vez también hay que mitigar los efectos negativos del cambio climático, pero se ha hecho poco trabajo, muy poco trabajo con respecto a la adaptación y a los beneficios conjuntos que esa adaptación al cambio climático produce en los dominios o en los terrenos del agua y la energía. El área número tres es el análisis de riesgos. Y creo que esto ya ha salido en una serie de contextos diversos, como por ejemplo los riesgos vinculados al cambio climático, a la seguridad hídrica, a la inestabilidad social o a las crisis económicas. Creo que Diego ha dado ya el ejemplo de que los planificadores han hecho estimaciones para los próximos 30 años. Pero no estamos analizando ni comprendiendo bien los riesgos subyacentes a todos estos elementos o a todas estas cuestiones. Ha habido una evaluación en Estados Unidos, de la comunidad en Estados Unidos, evaluando problemas potenciales sobre la inestabilidad en distintos países. Bueno, esta evaluación la realizó el servicio de inteligencia. Y esto puede, la inseguridad en el agua puede motivar crisis en distintos países y también está vinculada a los impactos en la energía. Y de nuevo digo que se comprenden muy poco los riesgos asociados a las cuestiones de seguridad relativas al agua y a la energía. Entonces hay que cuantificar y evaluar esos riesgos. Bien, con respecto a las áreas que suponen desafíos para la investigación de Nexus, la segunda parte, el punto cuatro, el de los riesgos era el número tres, ahora el cuatro sería la agenda de desarrollo. Entonces tenemos una agenda de desarrollo para los objetivos más allá de 2015 con una serie de objetivos que están interdependientes. Pero esto no, de momento no parece que estemos vinculando bien esos objetivos entre sí. Sí, hay unas cuestiones de investigación que están ahí detrás, subyacientes a estas cuestiones, pero hay mucho trabajo por hacer todavía. Hemos escuchado también hablar bastante de los instrumentos de políticas y los instrumentos económicos, pero parece ser, y no sabemos mucho al respecto, es que hay muy pocos ejemplos anecdóticos de instrumentos de políticas a escala nacional. Entonces, sí que tiene que haber una conexión entre distintas escalas, a nivel incluso de pueblos. Y si vemos las políticas que están viniendo desde arriba hacia abajo, tenemos que pensar que en la gestión hídrica muchas veces se hace en ese tipo de escalas, mucho más que a nivel nacional, que a escala nacional. Hay que pensar en las escalas pequeñas. También hay cuestiones de consideración de equidad social. No quiero elaborar mucho sobre este tema, pero hay muchos millones de personas que forman la base de muchas sociedades y que no tienen estos servicios básicos. Entonces, antes he escuchado lo que decía Pong Peng de las 5 P's de la Asociación para los Pobres, y, de nuevo, hemos escuchado Asociación Público-Privada para los Pobres, eran las 5 P's. Y, por supuesto, que una modelización de escenarios dinámicos e vinculados entre sí, interdependientes, es importante también realizar esta modelización. Con respecto al punto 5, el de las tecnologías eficientes en recursos, tenemos que evaluar las ineficiencias existentes, comparar tecnologías en contextos particulares y concretos. A veces se intenta comparar tecnologías a nivel mundial, pero muchas veces vemos unas diferencias muy grandes. Entonces, tenemos que ver la forma de que para que se realice investigación y se encuentren esas tecnologías, se pueda financiar y se pueda facilitar el uso de esas tecnologías. Si vemos las diferencias que hay entre datos e información, bueno, esto está unido a la investigación, hay una disparidad bastante importante en el acceso y la disponibilidad de datos referidos al agua y a la energía. Esto no debería suponer una dificultad tan grande. Quiero decir que ha habido de momento, muchas veces tenemos el clásico ejemplo de que no tenemos acceso a las cifras de inversión en cuestiones energéticas en según qué países. Entonces, también hay que hablar de la calidad de los datos, no solo la cantidad en algunas, sobre todo en algunas cuencas compartidas. Datos referidos a calidad del agua y al recurso en sí. En términos o en lo que se refiere a la responsabilidad, sobre todo en el sector energético, hay ciertas externalidades asociadas tanto al aspecto social como al aspecto medioambiental. Y hay una responsabilidad medioambiental que… Bueno, hemos oído, de hecho, debates bastante acalorados sobre este tema y sobre la evaluación del agua. Otra diferencia es vincular la fijación de precios del agua y de la energía, porque son muy simbióticas. Ambos elementos son muy simbióticos y hay que hilar fino ahí. También hay que hablar de los riesgos y oportunidades en las alianzas de investigación. Entonces, aquí vemos una serie de diferencias bastante obvias. La más obvia tal vez serían las percepciones del público, que hay veces, sobre todo por parte de la comunidad, de las ONGs, se consideran que estas actividades son negativas, se percibe como algo negativo. La sociedad a veces no tiene una percepción muy clara acerca de las actividades de, por ejemplo, las ONGs y otro tipo de asociaciones. También las percepciones del público respecto al fracking o a las presas o a los biocombustibles, a veces están un poquito desviadas de la realidad. En segundo lugar, hay bastantes asimetrías, lo cual significa que vemos distintos recursos que presentan una disponibilidad muy variable y ahí tenemos que pensar en los grupos de presión, los lobbies, que a veces pueden llegar a ser más importantes o a invalidar, anular los intereses públicos. Entonces, con respecto a las oportunidades, hay que utilizar la investigación para estimular y guiar la agenda política. También es interesante que la investigación tiene información que le llega de fuentes creíbles, fidedignas, y que refleja los patrones de consumo. Entonces, puede iluminar muy bien la toma de informaciones y puede llevar a una mayor sostenibilidad. Bien, esto completa mi presentación. Tenemos una serie de preguntas para el panel. Bueno, están ahí casi todo el tiempo estas preguntas, pero quisiera más o menos que cada uno de los miembros del panel contestara las preguntas. Las preguntas son, en cuestión, cuáles son las diferencias de conocimiento más importantes en el nexo agua-energía. Hablamos de, por ejemplo, compensaciones, compartir beneficios, análisis de riesgo, etcétera. Ya lo pueden leer. Y asimetrías sectoriales también. Luego, ¿cuáles serían, mejor dicho, los ejemplos buenos y malos de investigación que pueden abordar los retos? Informar la formulación de políticas en el nexo agua-energía y qué lecciones se pueden aprender de estas colaboraciones. Y luego, la tercera pregunta sería, ¿cuáles son las nuevas modalidades de las alianzas entre la comunidad científica, los gobiernos y el sector privado? Y que sí pueden utilizarse para justificar y mejorar el compromiso entre los sectores de agua y energía. Hemos escuchado discusiones y debates en los dos últimos días para conseguirlo. Entonces, a ver, quisiera oír las ideas que les suscita esto. Quisiera presentar a los panelistas uno a uno y pedirles que compartan con nosotros su respuesta inicial, o al menos su primera respuesta a estas tres preguntas, siguiendo su experiencia, que es muy rica. Entonces, tenemos un poquito más de tiempo, así que, aunque tengamos tiempo, quisiera pedirles que limiten su respuesta a cinco minutos, por favor, cada uno. El primer panelista es John Payne, que es un consultor independiente. Hasta muy recientemente estuvo trabajando a nivel de SNC, que es una empresa de consultoría canadiense. Y, sin embargo, creo que ha realizado mucho trabajo con UNIDO o ONUDI, según en español o en inglés. Y ha trabajado también mucho en cuestiones de agua y energía. Es un placer estar aquí en esta reunión, especialmente después de tener el estómago lleno, después de la comida. Así que veo que me estoy hundiendo detrás de esta mesa. A lo mejor es porque pesó mucho, pero creo que mi altura está descendiendo poco a poco. Así que creo que hay una especie de nexo alrededor mío aquí. Me gustaría agradecer a Josefina por la conferencia y a Nadir por organizar esta sesión. Y, personalmente, tengo poca experiencia en el nexo de agua y energía en Norteamérica, porque yo vivo en Ontario. Y en diciembre hemos tenido las dos tormentas perfectas de hielo y que se acumula la nieve en los árboles y éstas se caen a las líneas de electricidad. Así que nos quedamos sin energía, aunque tenemos un montón de agua. Y este ciclo vuelve a repetirse casi siempre. Y me he encontrado yo mismo saliendo afuera, cortando leña y cortando árboles. Y este es el problema, aunque yo venga de un país totalmente desarrollado. Y estos son los problemas y determinadas cuestiones a los que uno se enfrenta considerando el nexo de agua y energía en ocasiones. Me han pedido que exponga las carencias de conocimiento en el sector privado. Y creo que algunos de los obstáculos que pueden abordarse sobre la eficacia del agua y la energía en las industrias de extracción y de producción pueden plantearse aquí estos problemas. No, estamos hablando de estas carencias de información en un sentido técnico, al menos en el sector privado. Las carencias de información en la estrategia financiera, en la económica, estos son obvias, carencias obvias en comunicación, como hemos mencionado anteriormente. Incluso en las métricas hay carencias de información, pero estas cosas presentan en la industria de terremotos. Las catástrofes, digamos, y tienen una implicación de que alguien puede aceptarlo o bien declinarlo, aunque las catástrofes son un problema más complejo. Pero este tipo de dilema que hay que resolver a través del acertijo en el sector privado todavía no se ha resuelto. Así que estos acertijos, estos dilemas, tenemos que decir, a ver, ¿cómo avanzamos en esto? Así que tratar de resolver estos acertijos lo vamos a poner de una manera, lo vamos a ver desde una forma, un acercamiento de general, desde la globalización. Conocemos las estadísticas, los usos de la industria. Sabemos que utiliza la industria un 20% del uso del agua para la producción de energía primaria. Y esto sigue creciendo de manera significativa. Y para el 2035 sabemos que estas cifras van a aumentar en un 55% para el 2050, perdón. Así que habrá unos impactos sostenibles en los recursos de agua. Y ahora voy a la siguiente adivinanza. La adivinanza es sobre la tecnología innovadora. La gente mira la tecnología innovadora relacionada con los problemas de agua y energía como algo no resuelto. Pero hay algunas cuestiones aquí. No es que falten buenas ideas en las tecnologías, pero es la cuestión de la adivinanza que busca los problemas en sí mismo. Es decir, no es que no tengamos capacidad, como dijo un cínico hace tiempo, cualquier agua puede hacerse potable si se invierte suficiente dinero. Pero la verdad, esto es cierto. La tecnología para abastecer a los demás, para formular un abastecimiento, cómo se realiza y cómo se aplica. Esa es una discusión en la que podemos tener más adelante. Así que esto nos conduce a un acertijo financiero, donde tenemos que equilibrar el beneficio y las carencias. Y eso es realmente difícil para nosotros en relación con ellos. En la industria hay menos nexo entre el agua y la energía que en otros sectores. Porque utilizamos las dos de otra forma. Fundamentalmente los usuarios del suelo. Y tenemos que tener en cuenta un componente de coste en esos procesos de utilización. Así que a veces no es necesariamente una situación de gana-gana. O sea que se convierte en una situación un poco complicada. Y luego hay una adivinancia del sector privado en el incremento de la eficacia de la producción. Incrementar la producción es la idea fundamental. Y no sencillamente la utilización adecuada del agua y la energía. Así que no intentan garantizar... Perdón. Las industrias intentan garantizar el uso de agua y energía al menor precio. Así que deberían de pensar en ello como un tipo de beneficio cruzado que pueden obtener a la larga. Y al final tiene un efecto rebote en la eficacia. Porque si ahorramos agua y energía tendemos a producir más también. Aunque no necesariamente se ahorra en agua y en el uso de agua y energía. Y luego llegamos a la adivinancia del beneficio. Tenemos que medir la eficacia de coste-efecto. Pero esto se aplica en todos los beneficios sociales, en el entorno y el coste global. Y de manera final la adivinancia de la responsabilidad subyacente. Porque muchas veces la cuestión social es un gran impulsor de la innovación y en cuestiones críticas. Pero los legisladores tienen que entender que esta industria y la posición en la que se encuentra en cuestiones regionales tiene que incluir estos tres pilares del desarrollo económico, social y de medio ambiente para generar también más empleo. ¿Dónde se pone la industria? ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde está la mano de obra? Y el mercado de trabajo es donde se encuentra la energía disponible. Así que estos son los pensamientos más amplios. Creo, así a grosso modo, querría que ustedes me diesen algunas soluciones a este dilema también. Gracias. Esto nos da unos cuantos puntos de vista para pensar en el entorno en la investigación. Voy a parar un momento para ver si hay algunas preguntas en este momento para John. Antes de continuar. ¿De acuerdo? Gracias. No sé si a lo mejor me adelanto un poco, pero lo he encontrado interesante que dice que las soluciones tecnológicas pueden ser muchas. A lo mejor estamos mirando los problemas con los que tenemos que tratar. Para mí es un problema de, a lo mejor, cuestiones o formas erróneas de llevar a cabo la investigación que desconecta a los que hacen uso de la energía y el agua con aquellos que hacen la legislación o que financian esto. ¿Tiene alguna sugerencia respecto, teniendo esto en cuenta, desde los procesos de investigación que puedan tener alguna diferencia o que puedan hacer alguna diferencia entre estos dos desde el principio? Creo que sí, que es un poco comprar el carro antes del caballo, digamos. Pero no era intencional. La tecnología a veces viene un poco por delante y dice, oh, tengo esta idea tan buena y quiero hacer esto, pero a veces no necesito eso, necesito otra cosa que me ayude a solucionar lo que necesito. Pero en Ontario hay varias organizaciones que están intentando tratar de sobrepasar esta carencia, de solventar esta carencia. O sea, tratan de comercializar tecnología y lo que tratan de hacer es investigar en lo que se necesita para facilitarlo y abastecerlo. Esto en Ontario, lo bueno que tiene es que hablan unos con otros y después pueden establecer esta dinámica. Es bastante interesante porque la empresa de servicios públicos dice, oh, necesito esto. Y dice, a ver, a ver, ¿quién hay aquí en el público? Y dice, así que los, bueno, de alguna manera los junta. Es muy simplístico hablar de esta manera, pero realmente es verdad, porque algunos de ellos también han fracasado. Así que a veces se necesita poner más atención en centrarlo de manera más inteligente. La iniciativa en Europa, las empresas de servicios públicos están casadas con, es un filtro bueno porque unido puede hacer de filtro a veces con aquellos que necesitan eso. Creo que es un comentario más que una pregunta y un poquito una pregunta para la discusión. Creo que aludiendo a lo que han dicho, hay investigaciones y hay investigaciones. Hay investigaciones que no son muy útiles para nosotros y algunos que son fantásticos para la comunidad docente, pero no son útiles para nosotros porque no abordan los desafíos y están, a lo mejor diseñan un plan nuevo. La diferencia es en las inversiones, cómo se van a implementar estas. Y a veces tenemos una discusión, cómo garantizamos que tenemos un cliente específico y cómo atendemos a sus necesidades. Por ejemplo, en la cuenca del Nilo hay cinco decisiones sobre sistemas y ninguno las utiliza el gobierno. Esto significa que hay diez años de trabajo de investigadores, muchos millones de dólares que han sido malgastados. Que para nosotros debemos entender que tenemos que mirar a través de los ojos de ese cliente y ver cuáles son las necesidades de agua y energía, aunque hay algunos esfuerzos ya en la sociedad universitaria, en la comunidad universitaria sobre eso. Y queremos también saber cuál es la plataforma que debemos utilizar. A veces dice que decimos que tenemos que tener, estar impulsados por los clientes, pero a veces esto debería en cuestión, muchas veces solventar la respuesta, pero a veces hay que tener cuidado. Creo que hay dos necesidades allí. Hay un reconocimiento de la dimensión de cualquier problema, que hoy son las soluciones de agua y energía y un poquito de flexibilidad respecto al mercado para ver qué soluciones se pueden aportar, Especialmente si miramos en el sector del agua en Milwaukee, en ese momento la comunidad aplaudió la medida. Pero en ese momento nadie tenía la solución para aquella situación. Pero simplemente por eso, porque ese fabricante fue a un científico para hablar sobre eso y demostró el efecto de esa amenaza que provocó que la mitad de las instalaciones públicas en el mundo tuviesen determinadas infecciones. Francamente, lo que causa es la diversidad. A lo mejor no valoramos tanto a la comunidad científica y la metodología. Yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y que necesita suceder. No, realmente cuando vemos las empresas principales en el mundo todavía hablamos de la tecnología que todavía constituye un problema grande para ellos. Y además hay otros problemas de la calidad del agua, la cantidad del agua y cómo abastecerla. Y estas cuestiones surgen, pero tenemos que avanzar en estas cuestiones. Pero si fuese tal problema, parece que no es. Es un problema, pero no es la primera de sus prioridades en este caso. He notado que hay algunas preguntas que son interesantes a las que volveremos más tarde cuando lleguemos a la discusión. Permítanme presentarles al Dr. Yashutoshi Shimizu de Toto en Japón. Uno de los productores más grandes de saneamiento en Japón. Y va a hablar sobre la investigación junto con el trabajo que hacen ellos y la investigación que hacen ellos. Bueno, antes de comenzar nuestra presentación, quiero, tienen que entender una situación. Todos ustedes para nosotros, los japoneses, son grandes barreras. Porque si ustedes me preguntan de una pregunta, por favor, háganlo de manera fácil. Porque vamos a presentarles un punto de vista del punto de la alianza abordando el nexo agua y energía. Como ustedes saben, nuestra empresa Toto es una fábrica de cosas para váteres. Y quiere ver de qué forma puede contribuir al medioambiente en su fabricación. Así que hemos basado nuestra aportación en varias estrategias. Y ha intentado reducir de manera continua el impacto que se produce. Y, por ejemplo, a la hora de tirar de la cadena del váter, cuántas son, qué cantidad de litros se utilizan. En Japón hace unos, hemos disminuido el uso de agua en unos 20 años. Bien, en una casa japonesa, los inodoros se han sustituido más o menos cada 20 años y las duchas cada 10 años, más o menos. Con lo cual, tenemos que decir que retrofit genera ahorros en el agua. Antes de, lo primero es que se evaluó el ahorro del agua y pudimos darnos cuenta de la importancia de ahorrar agua. Pero extendimos o ampliamos los ahorros de modo que afectarán a toda nuestra economía y ajustamos los existentes consumos de agua. Entonces, así hicimos un análisis que mostró que había un concepto de la energía y del agua que podía suponer unos ahorros importantes si hacíamos una buena campaña en la población. Porque había beneficios compartidos derivados de los ahorros de agua y energía, lo cual incidía en una reducción del CO2 y las políticas que promovían los ahorros de agua empezaron a tener lugar. Entonces, nos dimos cuenta de que era necesario crear una situación en la que los usuarios estuvieran muy concienciados de lo que significaba ahorrar y los beneficios derivados de hacerlo. Creamos una hoja de ruta y cada parte interesada lo firmó. Los sectores industrial, científico y de autoridades se reunieron juntas en la mesa y empezaron a trabajar conjuntamente y formularon un enfoque basado en los datos que fue secundado por la administración y que se adaptó también al gobierno japonés. Y a las políticas medioambientales del gobierno japonés. Disculpen. Entonces, pensamos que se podía ampliar, se podía repetir este método a los países en desarrollo. Perdón, no he presentado a su compañera, pero está también Kanako Toyasada, que pertenece a Toto también. Gracias por presentarme. Por favor, ¿puede cambiar la presentación? Perdón, la otra. Mi colega, el doctor Shimizu, ha explicado el ejemplo de la alianza que tenemos para que nos demos cuenta sobre la política relacionada con el nexo de agua y energía en Japón. Tenemos un proyecto de ahorro de agua y queremos ver la contribución del agua en los países en vías de desarrollo y hemos variado el potencial de contribución ambiental en Vietnam. Pero esto fue un problema porque primero hay que ver cuáles son las necesidades de ahorro de agua en Vietnam. Por ejemplo, en las funciones del agua en los váteres es fácil de transportar en las tuberías porque es más efectiva y hay más capacidad de agua y esto crea un ahorro de agua. Este producto no mantiene una función apropiada y puede cambiar, puede crear problemas y, por ejemplo, entonces el cliente puede no quedar satisfecho porque las tuberías se pueden bloquear. Pero en el caso de un váter, una taza de váter, si se bloquea puede causar un problema. Y por tanto, la funcionalidad y el ahorro de agua debe establecerse antes y establecer unos estándares a la hora de poner los váteres. Así que hemos propuesto una serie de medidas de cambio de váteres con el gobierno. Por esa necesidad, el Consejo de Ahorro de Agua de Asia estableció que los especialistas de universidades de Japón, China, Corea y Hong Kong, junto con Toto, estudiarían el tema al respecto. Y con el Consejo de Ahorro de Agua y el Consejo de Ahorro de Agua tuvieron en cuenta unas normas de ahorro de agua para aplicar el ahorro de agua en Vietnam. Y también la comunidad científica es muy importante. ¿Alguna pregunta, por favor? Gracias por la presentación. ¿Alguna pregunta, por favor? Muchas gracias. Yo me preguntaba acerca del Consejo, si utilizan estas soluciones a otro tipo de nivel. Por ejemplo, en los edificios, en los pisos, los apartamentos que tienen una tradición en los esquemas de agua y energía. Entonces, ¿cómo pueden ir cambiando esa mentalidad? Porque con un ahorro de 50% de ahorros de agua, si eso se relaciona con el ahorro energético relacionado con el ahorro de agua. Quiero decir, a ver si han hecho alguna correspondencia o alguna iniciativa en este sentido. ¿Quiere decir algún tipo de certificación? Sí, bueno, más bien una certificación del rendimiento del agua en los edificios. Sí, hemos empezado un proyecto en este sentido, pero un obstáculo... Un tema que quería hablar es que se ha ido... Hemos empezado un proyecto de certificación, con sistemas de certificación para crear una especie de marca, pero no hay realmente un programa de certificación como tal. La idea sí que la tenemos, sobre todo para edificios muy grandes. En el Consejo de Agua Asiática sí que han estado trabajando en sistemas de certificación, pero todavía no se ha terminado. Bueno, la pregunta sería más bien si se puede hacer una certificación tanto para agua como para energía. Y así, efectivamente, y para el rendimiento del agua. Están muy interrelacionados los dos conceptos, efectivamente. Muchas gracias por su presentación. Soy Clara Presa de CINAE, el clúster del agua aquí en Zaragoza. Es el clúster de la zona de Zaragoza. Es para todo Aragón, pero tenemos la sede en Zaragoza. Quisiera comentar que hemos realizado un estudio con la Universidad de Zaragoza. Hemos estudiado un ejemplo de las viviendas aquí en Zaragoza. Y hemos desarrollado los dispositivos para medir el consumo de agua en duchas, en grifos, en inodoros. Y hemos visto el impacto de cambiar esos dispositivos para hacerlos más ecológicos y para que ahorren más agua. O que utilicen una tecnología ahorradora de agua. Y uno de los hallazgos clave era que había un gran potencial en los ahorros de agua, pero para los consumidores era muy caro porque el agua es tan barata que no les merecía la pena a los consumidores cambiar los dispositivos y poner tecnologías nuevas. Pero quería preguntar cómo la electricidad influye en esta ecuación, en el calor, en el consumo de agua. Sería muy interesante compartir el estudio con ustedes y escuchar lo que tiene que decir al respecto. Gracias. Una pregunta más. Aquí. Más que una pregunta, es una observación. John ha mencionado la investigación y la tecnología, pero vi en el Financial Times un artículo hace poco que hablaba del mercado del mercado del Reino Unido, donde no se vende el producto, no porque no funcione, o porque no esté certificado, sino que los ingleses no querían adaptarse a estos nuevos dispositivos, sencillamente. Entonces, aquí habría todo un debate aparte, cómo estimular el cambio en el comportamiento de los ciudadanos. Porque una cosa es que podemos invertir mucho en tecnología, pero si los ciudadanos no quieren cambiar sus hábitos, ¿qué podemos hacer? Para nosotros, ponernos en el lugar de los usuarios y de lo que piensan es muy difícil. Pero nuestro objetivo de comunicación no es el usuario, sino el gobierno. Hemos empezado con cualquier sistema de ahorro de agua que empecemos. Lo que hacemos es cambiar la opinión de los usuarios gracias al gobierno. Utilizamos al gobierno como interlocutor. Entonces, así hemos empezado a trabajar en Japón. Y después se ha ido expandiendo a los diversos agentes asiáticos. Este área tal vez está 10 años más desarrollada que la otra, pero bueno, así se empieza. Bueno, puedo hablar un poquito más de esto a nivel personal. Sobre todo, la resistencia de los consumidores a cambiar sus hábitos. Puedo hablar de esto porque hemos hecho estudios en Canadá. Y, de hecho, ya acabo de instalar mi cuarto inodoro Toto en mi casa. Y no sé si se trata de un cambio de comportamiento, un problema en el cambio de comportamiento y de los hábitos. Bueno, ahora quiero introducir a nuestro cuarto panelista, que es el doctor Alberto Garrido, de la Universidad Politécnica de Madrid. Y también trabaja en la Fundación Botín. Ha hecho mucho trabajo en Latinoamérica y hemos pensado que podía ser útil su experiencia para este debate. Y para contestar algunas de las preguntas acerca de las carencias o las lagunas que hay en el conocimiento. Alberto, te doy la palabra. Gracias. Quisiera agradecer al Reino Unido, perdón, al Reino Unido, a las Naciones Unidas, por haberme invitado para hablar de mi trabajo. Es un momento muy oportuno para ello porque acabamos de terminar el proyecto. Y estamos terminando un libro que se publicará en un mes, más o menos. En Amazon incluso se podrá conseguir de manera gratuita. Así que podrán echarle un vistazo. El título del libro, por cierto, es Agua para Seguridad Alimentaria y Bienestar en Latinoamérica. Empezamos este proyecto en Latinoamérica con la idea de conectar distintos puntos entre seguridad hídrica y seguridad alimentaria, o agua y seguridad alimentaria, porque pensábamos que no se comprendían bien estos conceptos. Y en ese momento había exportaciones masivas desde Latinoamérica de bienes agrícolas. Y en aquel momento concluimos que América Latina estaba contribuyendo mucho a la seguridad alimentaria en todo el mundo. Pero el sector energético se metió enseguida, se incluyó enseguida, y aportó sus dimensiones energéticas al tema de la seguridad de los alimentos o alimentaria. Para responder a las preguntas, de hecho nos han dicho no utilicéis diapositivas. Tal vez en una segunda ronda de intervenciones puedo entrar más en detalle en lo que quiero decir, pero bueno, las lagunas de la investigación que hemos encontrado en este proyecto. Primero, los ahorros de agua en la cultura de regadío están en contra del consumo energético, en cierto modo, porque el tipo de agricultura intensiva precisamente requiere mucha energía, mucha electricidad y un control de la red que requiere energía. Les voy a dar un ejemplo. La producción de azúcar de caña en el noroeste de Brasil. Hay muchas plantaciones, muchas plantaciones de azúcar de caña en el sur de Brasil, pero en el noroeste de Brasil no hay tantas. Es curioso porque allí es mejor, en el norte, porque el riego es mucho más fácil, porque es más rentable, porque hay más agua, más lluvia, quiero decir. Y es mucho más rentable cultivar allí el azúcar de caña. Hay una conexión entre el uso de la energía para aumentar las cosechas y la cantidad de agua que cae, porque hay una gran cantidad de lluvia. Entonces, hay una gran pluviosidad. Entonces, ¿hasta qué punto la energía es lo más importante? Porque tienes que ver que hay veces que se usa demasiada energía para ahorrar muy poca agua. Es una pena no haber estado aquí ayer, porque el director de una de las zonas más amplias de riego ayer comentó que se enganchaban a la energía, a las redes, convertían todo el sistema desde los canales, a la apertura de canales, hacia las redes, los conductos y las tuberías. Y después podían llegar a independizarse, podían desconectarse totalmente de la red eléctrica nacional, porque eran autosuficientes. Entonces, no tenían que comprar ningún kilovatio de la red y del servicio eléctrico nacional. ¿Tiene algún sentido esto? ¿Es que el sector eléctrico en España es muy caro, demasiado caro, o es que no confiamos en él? ¿No es fiable? Es algo que ahora estamos empezando a reflexionar sobre ello, y estamos haciendo ahora mismo investigaciones en este tema, pero hay lagunas enormes todavía. La segunda familia de diferencias o de lagunas es que las necesidades de energía pueden afectar de una manera, en la que voy a explicar ahora, por ejemplo, los servicios intermitentes de agua. Este es un problema muy importante en la mayor parte de las ciudades latinoamericanas. No solamente pierdes servicios cuando se suministran de una manera intermitente, sino también permites que entren al sistema agua que procede del exterior, que procede de máquinas tampón. Entonces, la pregunta sería, ¿queremos que los sistemas vayan a pleno rendimiento, pero perdamos, haya pérdidas? ¿Cuáles son las consecuencias de suministrar agua a una presión concreta y llenar tanques que luego van y pierden agua, con lo cual pierden presión, con lo cual tienes que volver a rellenar esos tanques? Entonces, hay muchos problemas muy importantes en la mayor parte de los países latinoamericanos. O sea, que hay problemas en los motores. Y el tercer punto es la cuestión de la depuración del agua. Es algo que sabemos, las tecnologías están ahí, están asociadas a esto, como la osmosis inversa y otras tecnologías que emplean mucha energía, pero que requieren mucha más investigación. Finalmente, una cuestión que no se ha planteado, al menos durante lo que he estado escuchando de la conferencia. El agua utilizada para la bioenergía. Este es otro problema en Latinoamérica, porque muchos países están produciendo biomasa y bioenergía en cantidades masivas. Pero necesitas tres metros cuadrados para producir bioetanol. Entonces, realmente se utilizan mucho más de tres metros cuadrados por litro. Entonces, esto sería agua verde, porque se utiliza para usos del suelo, pero también es agua válida, porque también alimenta el agua del subsuelo y el agua subterránea. Entonces, alimenta a su vez el ciclo hidrológico y roba, entre comillas, tierra de ecosistemas, porque se utiliza para la producción agrícola. Entonces, ¿cuál es la eficiencia de la sostenibilidad al promover los biocombustibles? Todos los países de Latinoamérica y todos los gobiernos latinoamericanos están promoviendo y dando subsidios, subvencionando los biocombustibles. El bioetanol, por ejemplo, en Brasil. Entonces, estas son las cuatro cuestiones que yo querría poner sobre la mesa para hablar de ellas. Muchas gracias. Además, son cuestiones bastante provocadoras. Diego, y quien quiera del público. Una pregunta muy rápida. Gracias, Alberto, por tu presentación. ¿Conozco bien ese libro? Hemos estado hablando de ahorros de agua, ahorros energéticos. Probablemente es una cuestión para investigaciones futuras. ¿Cuáles son los impactos de la distribución o los impactos sociales de esas compensaciones? Si hablamos de los ahorros energéticos o los subsidios, los subvenciones, ¿quién se beneficia? ¿Quién da esas subvenciones? Porque a veces tenemos que utilizar mucho más esos recursos para conseguir ciertas intervenciones. Entonces, mi pregunta sería si habéis pensado en esto o bien cuál es vuestra opinión de cara a una investigación futura. Bien, es muy interesante la pregunta y el tema. Estamos entrando en detalle en las dos cuestiones, las dimensiones socioeconómicas. Mi percepción es que la Latinoamérica agrícola está bajo una revolución muy importante. Sobre todo si vemos el caso de Perú, la producción agrícola allí está convirtiéndose en algo muy importante. Y podemos ver las aplicaciones de las mejores tecnologías en la producción agrícola para exportación. Hay mucha cantidad de energía que se implica en eso y también se utiliza mucha agua en áreas semiáridas. Se utiliza más o menos un millón de dólares al año se invierte en esa producción. No sé si contesta tu pregunta, pero mi opinión es que esta es otra laguna de investigación que deberíamos cubrir. Efectivamente, no nos hemos centrado, no hemos profundizado tanto como sería necesario. Bien, durante la Semana Mundial del Agua en Estocolmo, hace dos años, se habló de las subvenciones en el sector agrícola. Y me sorprende que usted no ha comentado, bueno, ha comentado lo de los biocombustibles, pero en aquel momento esto no tenía, realmente no era muy relevante. Es decir, cómo tratar el tema de la escasez del agua y la escasez de la energía. Y me sorprende que usted no ha mencionado el trabajo que se ha hecho allí. Gracias por su pregunta. Sí, puse efectivamente en mi presentación hace dos años en Estocolmo y no contenía esto, es cierto. A ver, Latinoamérica es una región muy heterogénea. Entonces hay problemas muy diferentes de una región a otra. Pueden pensar que algunas regiones no tienen apenas agua, otras zonas tienen mucha. Hay mucha gente que vive en áreas donde el agua es escasa. Luego tienes que pensar que el sector de industria y minería en algunas regiones es muy intensivo, mientras que en otras regiones como Colombia o en Ecuador vemos que los sectores de minería e industria tienen lugar en zonas donde hay muy grande abandono de agua, pero a la vez hay una contaminación muy alta y a la vez hay grupos conservadores que están ahí haciendo su trabajo. Entonces, no sé si esto es una cuestión tan relevante en la región. Deberíamos pensar más bien en la Unión Europea, cómo apoyar a los agricultores aquí y la agricultura en España, perdón, en la Unión Europea es muy importante, pero allí en Latinoamérica no es tan importante con respecto al tipo de actividades y es más una cuestión de utilizar las oportunidades que es agua abandonada allí y otros recursos aportan al país o dan a cada país para aumentar la producción. Pero es verdad, no hemos hablado, no hemos tocado el tema del apoyo del gobierno o apoyo gubernamental, eso es cierto. Hay más preguntas. Quisiera ahora, bueno, ahora hay unos 20, nos quedan unos 20 minutos en nuestra sesión y quisiera traer su atención sobre tres preguntas y tal vez compartir lo que piensan con respecto a esas carencias o lagunas o deficiencias. Y hablando de las alianzas, el establecimiento de las alianzas y, bueno, Miquela, me parece que tenías una pregunta para Alberto, ¿puede ser? Lánzala, por favor. La última pregunta para el profesor Garrido. Muchas gracias por su presentación, ha sido muy interesante, por haber hablado aquí. Me interesa mucho la parte, lo que he comentado de la producción de los biocombustibles. De hecho, estaba pensando, usted ha dicho que hay políticas energéticas que promueven la producción de biocombustibles, de modo que me preguntaba si de algún modo está relacionado con el fenómeno del fracking que tiene importancia en Latinoamérica y en África. Entonces, si están tomando medidas en contra de algunas prácticas negativas o con impactos negativos como en Argentina. Bueno, el fenómeno de la captación de la tierra, el land grabbing, esta cuestión es polisémica, en el sentido de que no puedes llamar land grab a cualquier tipo de captación de tierra. Ahora, no puedes usar el concepto de apropiación de la tierra, más bien vamos a llamarlo apropiación de la tierra. En Latinoamérica no se puede aplicar del mismo modo que aquí, es una cuestión de inversiones y la mayor parte de los gobiernos están equipados con una legislación suficiente como para legislar, o si valga la redundancia, a las personas que se apropian de la tierra. Hay mucha inversión al respecto, pero yo no lo llamaría apropiación de la tierra. Es más bien una inversión en oportunidades que están surgiendo allí en Latinoamérica, en esos países. No lo llamaría un fenómeno de apropiación de la tierra, aunque hay autores que han asociado este proceso con observaciones de usos del suelo en Latinoamérica. ¿Alguna otra pregunta o pensamientos o ideas que quieran aportar? Entonces, yo de nuevo, he pensado en una de las declaraciones que hice. Creo que voy a volver a ser serio sobre el tener en cuenta el análisis económico. Y creo que cuando observemos Nexus, tendremos que mirar no solo los compromisos que tenemos que hacer en lo tecnológico, sino también en la cuestión económica, la distribución. Y si queremos ver la evaluación de los precios también, si en realidad somos serios a la hora de incorporar este equilibrio parcial, este análisis parcial. De la misma manera que incorporamos el agua y la energía en los marcos de trabajo generales del agua y energía. La verdad es que el agua es muy difícil de incorporar porque no hay casi mercado para ello. En Sudáfrica acabamos de hacer, acabamos de intentar incorporar de una forma muy extensa el agua, aunque ahí fue muy difícil. Pero podemos empezar a respaldar la ciencia para incorporar alguna de estas dimensiones para que nos permita ver impactos o efectos que, más allá de los sectores actuales, no solo agua y energía, sino otros efectos que puedan causar estas medidas en la economía global. Voy a tomar otros comentarios. Jack. En primer lugar, quiero recomendar lo que se ha dicho, que tenemos que mirar el aspecto económico en general. El sector de economía o negocios está haciendo, también está llevando nuevos enfoques a estas cuestiones. Hay algún progreso que se está haciendo. También es importante excavar en estas asimetrías que se aprecian en los sectores de energía. El sector del agua deberían ser más sofisticados a la hora de entender por qué existen estas asimetrías. Y algunas son lógicas y otras están centradas en la energía eléctrica. Y más que nada tienen que ver con el nivel nacional y hay algunas otras cuestiones detrás de ellas. Pero a veces la seguridad también se utiliza, no mucho, pero también el saneamiento en diferentes escalas. Así que hay asimetrías brillantes también. También a lo mejor si no, si no observamos todo esto, podemos crear unas consecuencias perniciosas sin quererlo. Y podemos crear unos daños que tengan una duración muy larga, especialmente si no observamos bien el análisis económico. Gracias, Alice. Sí. Y ahí me ha gustado su sugerencia que he hecho antes cuando he hablado de en el Banco Mundial. Tengo algunas preguntas para los ponentes aquí y quiero avanzar en la discusión. Permítame preguntarle. Creo que nos ha dado un ejemplo interesante que me gustaría que ampliase un poco en cuestión de colaboración, de investigación, el gobierno con los científicos y el sector privado. Y necesitamos entender un poco mejor qué es lo que lo hizo funcionar. ¿Qué lo hizo funcionar? ¿Por qué tuvo éxito esa investigación a la hora de aplicarse como una cosa más extensiva? ¿Cuál fue el impulso de esa investigación? ¿Cuáles son las razones? ¿Quién respaldó a los científicos para unirse a esto? ¿Y cuál fue el beneficio que revirtió en la comunidad científica? ¿Usted como sector privado, usted invierte y tiene más oportunidad de negocio? Así que dos o tres preguntas así le lanzó. Empezamos el proyecto con el gobierno. El gobierno tenía unos obstáculos en Japón y en Japón hay una dificultad y el gobierno la hace prioridad. Entonces se convirtió en un gran problema. Especialmente después del tsunami. Así que el agua se convierte en un bien preciado y hay que llevar a cabo ahorros de energía. Y el gobierno dijo que había que ahorrar agua para intentar reducir los obstáculos del gobierno para mitigar el potencial. Así que tuvieron en cuenta. Así que eran responsables de muchas ideas que se le aportaron. Pero también teníamos que mostrar que el agua es un elemento que también se puede vender. Así que hay que pensar cómo utilizamos esto. Pero nosotros somos fabricantes. Y además en TOTO somos investigadores y colaboramos con los científicos y hacemos investigaciones. Así que esta comunidad científica encauza nuestras ideas para presentarlas al gobierno. Otra pregunta era cómo respaldó la inversión a la comunidad científica fue al revés. TOTO no financió, sino que estableció una tarifa. Pero el gobierno tiene una política de estudio en medio ambiente y los proyectos están subvencionados por el ministro de medio ambiente. y nuestro estudio es dependiente en nuestro gobierno. Y depende de nuestros recursos de TOTO. Esto es algo que hay que destacar más, porque estas relaciones hay que destacarles. que pueden ser eficaces al final del día. A ver, otra pregunta. Soy el director del Instituto de Tecnología de las Islas Canarias. Estaba pensando si ustedes conocen la historia de las Islas Canarias. A la hora de tratar con el agua y la energía, daré una presentación corta en una hora. Así que les voy a pedir que se queden y hablaré sobre esta historia, con éxito, en realidad, durante unos 10 minutos, con grandes ejemplos, llenos de colaboraciones públicas y privadas. Yo estoy muy familiarizado con la historia. Es posible que nos dé como un resumen de dos minutos de ese tema. Siento forzarlo un poco, pero es una historia muy interesante. Así que en las Canarias no hay mucha lluvia, al menos en la mayoría de las islas. Así que tuvimos que mirar sistemas de agua no convencionales. Hace 50 años, plantas de desalinización. Una es la primera en las Islas Canarias. Y empezamos a crear conocimiento en torno a esto. El agua para nosotros es energía, porque el 80% del agua del grifo viene producida por las plantas desalinizadoras. Y en la comunidad también establecemos una comunidad de investigación junto con las universidades para crear conocimientos sobre esto. Así que nuestros ejemplos son... Hemos transferido el conocimiento a zonas de África para llevar electricidad a zonas rurales de África. A lo mejor saben ustedes dónde nos encontramos, ¿verdad? Cerca de África. Y esto sería un buen ejemplo que lo voy a destacar en mi presentación más adelante. Un proyecto se llama Hierro, que es una isla con 10.000 personas. Y hemos creado estaciones hídricas bombeadas por aire. Así que son 100% renovables. Es una isla que se alimenta de energía creada por... Energía creada 100% con energías renovables, digamos. Y esto también lo combinamos con el uso de determinados tanques. Hablaré de esta experiencia porque ustedes saben que hemos tenido éxito en esta creación de conocimiento y experiencias sobre esto. Muchas gracias por darme la oportunidad de contar esto brevemente. ¿Otros comentarios, preguntas? Sorry, I didn't see you. All right. Quiero mencionar que es una nueva modalidad de alianzas y que bajo ellas hay algunas que se están probando todavía. Por ejemplo, Sequoia Learning Alliance, una alianza para el aprendizaje que Josefina también conoce porque ha sido una de las últimas que se está probando para la gestión del agua y es sobre aquellos con intereses comunes a la hora de resolver un problema que se sientan juntos, incluidos aquellos que a lo mejor no son... que de alguna manera están conectados con eso también y se sientan al mismo nivel, a discutir al mismo nivel. No solamente los expertos que se sientan en la universidad, pero también los usuarios, por ejemplo. El experto se solicita porque él a lo mejor o ella conoce una forma, un enfoque particular que no necesariamente sea una tecnología y qué es lo que implica esto en el día a día, por ejemplo. Pensamos en hacer alguna investigación, por ejemplo, para abastecer a esas personas en Casablanca, por ejemplo. Así que esto es más, digamos, sobre... las universidades, el Banco Mundial o algo así, sino también hacer posible que aquellos que vivan en aquellas áreas no estén en desventaja e incluso que se puedan expresar, que puedan expresar sus necesidades y para eso se hacen normativas para incluirlos. Así que si realmente estamos buscando nuevos modelos de investigación, tenemos que tener una gran garantía de pertinencia de investigación. Es decir, tenemos que buscar puntos de vista innovadores. El último comentario o pregunta, vamos a tomarlo ahora y volveré a cada uno de los panelistas durante 30 segundos, más o menos, porque quiero cerrar, porque estamos llegando justo a la hora. Gracias. Mi pregunta a lo mejor está relacionada con la última. Ha mencionado que las carencias de conocimiento en el nexo de energía y agua y creo que tiene riesgo si tratamos de solventar estas carencias de manera separada entre los diferentes actores, porque la pregunta es cómo conectamos las experiencias de los diferentes actores de la comunidad científica, el gobierno, las ONGs, cómo conectamos estas experiencias, estas carencias de conocimiento. ¿Considera que necesitamos alguna asociación entre estos actores para solventar estas carencias? Gracias. Gracias. Creo que ahora vamos al revés. Alberto va a empezar ahora. Puede resumir en unas líneas sus pensamientos. Gracias. Creo que es una forma más natural de crear las alianzas en el sector de la energía que aborde el sector del agua que al revés. el uso del agua está encontrando soluciones fuera de la energía estándar, del sector de negocios de energía. Estamos hablando de los regantes, del distrito de regantes, que está desvinculándose prácticamente para ser independiente en lo tocante de energía. Pero creo que el sector de la energía se percibe o se ve como un sector fuerte que impone unas condiciones a los clientes y parece que al menos desde el punto de vista de las áreas agrícolas se crea mucha energía. Así que también es interesante ver que en el sector del agua ustedes ven muchas empresas, o sea, observan muchas empresas extendiendo la idea de que están ahorrando agua, como por ejemplo Nestlé o algunas otras empresas que están informando sobre sus ganancias en la reducción del consumo de agua en sus productos. La cuestión es cuánta energía se necesita para eso, cuál es el efecto combinado de la energía utilizada en la promoción del impacto ambiental en la reducción del uso del agua. Esto es algo que normalmente, esto es algo que voy a reiterar, porque ya lo he dicho al principio, tenemos que mirarlos a los dos, el agua y la energía en combinación, porque si prestamos más atención a uno que al otro puede haber un desequilibrio. No veo alianzas entre usuarios y productores de energía tan fáciles de realizar en realidad. El mundo científico está siempre ávido de ganas de participar en esto, pero no veo tanta colaboración desde el punto de vista del sector de la energía que desde el punto de vista del sector del agua. En lo tocante a las normas, si la empresa ha hecho unas normas, unos estándares, la gente cree que las normas son para las empresas o para el producto de la empresa. Así que el sector privado también colabora con el sector académico. Es muy importante. Gracias. Yo creo que nuestra estrategia es mostrar nuestros objetivos, lo que significan los objetivos para el gobierno y para los participantes. Y como una de las cosas es tratamos de compartir la metodología para calcular el objetivo. Así que tenemos una metodología abierta para desarrollar que queremos compartir los datos con muchos participantes. A lo mejor es lo más importante para nosotros. Un par de puntos que quiero mencionar. hemos estado hablando mucho sobre la investigación, la sociedad científica, el dinero. Creo que mucha de la investigación viene de empresas privadas y de capital privado. Y esto es parte de la visión económica y constituye una gran cantidad. pero muchos de ellos también tienen una agenda ecológica. Así que si podemos tomar ese punto de vista del punto de vista del mundo desarrollado y la trasladamos a los países en vías de desarrollo, trasladamos esas dos ideas, lo que hace el gobierno y lo que hacen los investigadores, si lo ponemos juntos, a lo mejor podemos solventar determinados problemas. También tenemos que... ¿Cómo identificamos estos actores? ¿Cuáles son los cambios del juego? Esto es más fácil decirlo que hacerlo, evidentemente. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia en cualquier caso? Y finalmente voy a utilizar una analogía en un país donde el fútbol es muy bueno. Es sobre política. Lo he oído en algún otro lado, pero deberíamos dejar a los legisladores crear el campo, pero después se tienen que marchar. Básicamente, se lo tienen que dejar a los jugadores y a la gente técnica que sabe utilizarlo. Y no sigan cambiando las normas del juego, sino manténgalas de una manera. Creo que sería mi consejo para añadir un poco de estabilidad a este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que eso fue un debate muy interesante y muy interesante. Esto es un buen debate. Hemos obtenido un feedback muy interesante del público. Hay muchas ideas. No voy a tratar de resumirlas, pero quiero compartir algunos pensamientos con ustedes en términos de los tipos de investigación que debería calificarse en categorías. El primero es la investigación del análisis económico. Ahí hay una gran variedad de análisis económicos que subyacen en ese paraguas, digamos. Y a lo mejor tenemos que pensar también en el cambio de comportamiento. Puede ser por parte de los departamentos, de parte del sector privado, público, del consumidor. Y eso también puede generar una investigación. El otro tipo de investigación sería identificar los beneficios para el sector privado, lo que se une muy estrechamente con los contratar de cambiar el modus operandi, la forma de comportamiento de la gente para obtener determinados logros, lo que puede comportar determinados beneficios para el sector privado también. Y para lograr todas estas investigaciones, es una excelente idea que creo que quiero destacar. Creo que debería ser una de las grandes ideas de estas conferencias. La verdad es que tenemos que empezar a aprender estas lecciones. Tenemos que aprender sobre estas asociaciones. Así que creo que esto, se lo dejo a Josefina, pero creo que sería muy interesante. Así que quiero agradecer a todos los panelistas por sus brillantes aportaciones. Muchas gracias, Adil. Muchas gracias, Adil. Un excelente panel. Algunos de los problemas siguen surgiendo una y otra vez desde diferentes puntos de vista, pero creo que ha puesto usted el punto de vista desde otro enfoque, digamos. así que ahora vamos a tener quince minutos, quince, solamente quince. Creo que ya vamos tarde, así que les voy a pedir que vengan a menos veinticinco. Es un panel muy importante sobre innovación. Gracias. Gracias. Gracias.